6.3 millones de dólares es lo que supuestamente evadieron tres empresas y una persona natural en concepto de impuestos. Autoridades del Ministerio de Hacienda llegaron a la Fiscalía General de la República para presentar estos casos en el marco del Plan Antievasión Fiscal. La Dirección General de Impuestos Internos en los últimos días ha llevado investigaciones y realizado tasaciones que evidentemente nos han llevado también a determinar prejudicialidad de acuerdo al artículo 23 del Código Tributario. Así que este día vamos a proceder nosotros a cumplir nuevamente con nuestro deber como Administración Tributaria. De las tres sociedades, una se dedica a brindar servicios de subcontratación y según el informe evadió más de un millón de dólares. La segunda se dedica al cultivo de caña de azúcar y café, evadiendo también una fuerte cantidad. El primero de ellos es una sociedad que se dedica al outsourcing y control de planillas de manera tercerizada. El aviso que estamos presentando contra estas sociedades por 1,7 millones. El segundo caso está referido a también una sociedad o una persona jurídica como la conocemos nosotros, por cerca de 100 mil dólares. La tercera sociedad involucrada se dedica a la venta de combustibles, mientras que la persona natural vende frutas y verduras. Hacienda asegura que solo estas dos suman más de la mitad de los fondos evadidos. 219.4 millones de dólares son los que se han recuperado con este plan. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.